Una mente maestra del crimen está sembrando el caos en su utopia. Solo tú puedes salvar la metrópolis de esta salvaje ola de delitos. Investigue escenas sospechosas. Descubre pistas ocultas. Obtén un veloz análisis experto. Arresta a los más peludos sospechosos. Únete al departamento de policía de Zootopia en esta salvaje aventura para combatir el crimen. ¡Descárgalo ahora!